Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso verde ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte a llegar a la luz, verte a partir un luz Fuiste tú No has estado así que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Solo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se displaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Las toca el amor de él Nada más que decir Solo que no existir Dilo